El reo político Eliseo Castro se encuentra en complicadas condiciones de salud, como parte de las secuelas que le habría dejado un derrame cerebral. Es lo que plantea su abogada defensora Yonarki Martínez, quien solicita un cambio de medida cautelar. El don Eliseo de Jesús Castro aún se encuentra en el hospital Antonio Lenín Fonseca. Está actualmente atendido por personal que da terapia. Sin embargo, pues los familiares expresan que el estado emocional de salud de él es bastante preocupante. Ha bajado aún más de peso. Se me expresaba que está su hija de que está pesando menos de 100 libras, que anda por las 80 libras aproximadamente. De manera humanitaria, nosotros hemos abogado ante las autoridades para que hagan un cambio de medida cautelar oportuno, pues para que él pueda ser atendido y pueda recibir trapas también en su domicilio. Se encuentra actualmente con custodio del Sistema Penitenciario Nacional. Esperamos pues de que en este diciembre puedan darle la oportunidad a este privado de libertad a estar con su familia más en las condiciones en las cuales él ahora se encuentra. Recordemos que fue víctima de un derrame cerebral que le dio en el mes de septiembre y pues durante todo este tiempo ha sido asistido por personal médico. Eliseo Castro forma parte de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas de 2018 y guarda prisión por el supuesto delito de fabricación, tenencia y uso de armas restringidas y artefactos explosivos. Marcos Medina, Noticias 12.